bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del galaxy a 35 ok dicho esto chavales empecemos para poder cambiar el tono de llamada primero entraremos en ajustes bajaremos hasta sonido y vibración le damos aquí en melodía vale y aquí podrías elegir cualquier uno de estos tonos para tus llamados vale déjame bajar el volumen aquí puedes elegir cualquiera de estos tonos para escucharlo solamente le das clic al tono que quiere escuchar para poner una canción como tono le damos aquí el botón de más te va a salir las canciones que tienes en tu celular le das a la canción que quiere escuchar vale empezar a sonar la escucha si quieres de esta canción le damos aquí en ok en la parte derecha de arriba vale le damos aquí la canción quedará seleccionada aquí como tono la tiene que dejar seleccionada como tono aquí retrocedemos hacia atrás y la canción ya que va ya queda como tono de llamada aquí en tu celular vale y nada chavales si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo tutorial